¡Hola! ¿Qué tal? Pruebas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y hoy chicos es hora de los retos ¿Ok? Por fin les traigo retos Bien, vamos a comenzar con el primero Bueno, el primero dice ¡Cómete un limón entero! Bien, no me lo voy a comer entero, claro pero sí lo voy a tratar de masticar por 10 segundos, dice Así que vamos a poner el cronómetro y si puedo aguantar más A ver, a ver Ahí está El cronómetro Enfoca, enfoca Ahí está el cronómetro ¿No? Entonces, aquí está el limón Ahí está el limón ya pelado O como le quieran llamar Y empezamos ¿Ok? Sabe asqueroso Y ahí está Aguante 12 segundos Porque es que Aquí está el resto del limón Ok, chicos El siguiente reto dice Ah, no Dice Haz Slime No tengo idea de cómo se hace eso Y bueno, tengo entendido que es como un moco de gorila O de esas cosas pegostiosas Y A ver, aquí Bueno, según lo que investigué Bueno, lo que me dijeron Necesito pegamento Como un liquidito No sé qué sea Que le da la textura Y Bicarbonato de sodio Así que A ver, vamos a empezar Eh Aquí está el Pegamento Ahí está No sé si se alcanza a ver Pero Aquí está Y luego me dicen que es primero Eh, a ver Me dicen que es primero Las cosas El liquidito este Que lo tengo, por cierto En un sacapuntas Así que vamos a sacarlo Aquí está Y Le vamos a echar Huele Raro Uy Creo que eran Dos Tres gotas Pero Creo que me pasé Bien Siguiente Es Este Es echar El El bicarbonato La verdad No sé cuánto es Así que Le voy a medir Ahí está Bueno Eh No sé cómo salga La verdad Pero no No está No se está viendo Nada bien Y luego Mezclamos Bueno Ya estamos mezclando Ok Chicos Ya Volví Y Esto Es lo único Que me salió O sea Es una miniatura Y se rompe Aparte de todo Se rompe O sea Yo creí que iba a ser Como Un slime Verdadero Pero Pues resultó esto Fue Mi primera vez Yo creo que le eché Mucho Bicarbonato De sodio O no sé Pero aquí está De toda la mezcla Que hice Me salió esto Y el colmo Es que se rompe Así que Vamos con el Tercero Y último reto Por el Por este video Ok El último reto Dice Dibuja un personaje De caricatura Po Ok Dice Po Así que Bueno Volvemos en un ratito Ok Ya leí bien el comentario Y dice Dibuja un personaje De caricatura Animada En Dos minutos O sea Tenemos dos minutos Para realizar El dibujo Que acabo de escoger Y es Enfoca Enfoca A ver Bueno No No sé si se alcanza a ver Pero Es un dibujo De Gravity Falls Una caricatura Que a mí me Encanto Así que Tenemos Dos minutos Para dibujarlo Así que Me hace falta El lápiz Vuelvo en un ratito Ya lo encontré Aquí está Ok Bueno Son 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 Espera Espera Vamos a empezar Al siete Al minuto siete Y Ahora Ok 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 chicos Acabo de terminar Y O sea Está Súper Horrendo Y Aquí está La foto Original Y Mi boca Y mi dibujo O sea No se parece En absoluto Nada Recuerden Que solo fue En este En dos minutos Y ni siquiera Me dio tiempo De colorearlo Para que vean Mejor Ahí está Mi hermoso Dibujo Ok Para que Esperenme Esperenme Para que tengan Una Referencia O sea No dibujo Tan mal Se podría decir Pero Ahorita Si lo hice Bien Este dibujo Fue hecho En Más o menos Media hora Y Bueno Pues aquí Ya me dio tiempo De colorearlo Pero Este reto Solo fue Dos minutos Y Fue un Desastre Enorme O sea Chequenlo Ustedes Ahí está Se llama Dipper Por cierto Estuve Practicando Y Estuve Practicando Y logré Esto también Antes del Video También Fue este Y Este Y fueron Un completo Desastre Porque Pues son Dos minutos Ni que Fue Un Gran Dibujador Para Que me Salga Un dibujo En Dos Minutos Ok Chicos Hemos Terminado Con Los retos De hoy Si Quieren Pueden Escribirme Más En los Comentarios Y dejarme Muchos Más Retos Recuerden Que solo Van a Hacer Tres Cada Video Digo Tres Y Pues parece Que Vamos Con Los Saludos Saludos A Erika Pérez Saludos A AGRC Saludos A Juan César Saludos A Juan César García Lantasuri Y Un Saludo A Elliot Castelán Rodríguez Y Por Último Un Saludo A Irene Hatsiri Ok Chicos Esos Fueron Todos Los Saludos Recuerden Que Si Quieren Que Los Salude En El Próximo Video Recuerden Dejar Un Comentario Aquí Bueno Chicos Espero Realmente Que Les Haya Gustado Mucho El Video Y Que Los Haya Y Que Lo Hayan Disfrutado Recuerden Suscribirse Es Totalmente Gratis Me Pueden Dejar Un Enorme Like Compartir El Video Con Sus Amigos Y Seres Queridos Y Nos Veremos En La Próxima Chicos Cha Un Los Do El Los Dejar